Y ahora sí, vamos con esta historia disidente en queer. Mucho cariño y mucho amor a la centaura del norte, René Gómez, venga a este escenario. Buenas noches, gracias por estar aquí. Apenas piso el escenario, siento una emoción muy grande. Hay unos poquitos de nervios que creo que eso es normal para cualquier performer. Dicen que cuando los dejes de sentir ya te retires, ¿no? Les voy a cantar una canción para todas las lechas que están aquí. Qué sorpresa, ¿no? En el público veo a personas iguales. Iguales desde un lugar como que nos podemos mirar a los ojos, ¿no? Siento que nos vemos de ojo a ojo, de igual a igual. Y me encanta sobre todo justo la parte de conectar ya abajo del escenario. Les quiero cantar esa canción que se llama A una mujer. Es una canción, es una ranchera sáfrica. Necesitamos una ranchera sáfrica. Más con ellos trans. Esto se llama A una mujer y es una canción que escribí a Ofelia. Pues Alegres y Violetas es un show que pusimos en escena Ofelia Pastrana y yo para hablar de temáticas que consideramos muy necesarias, específicamente el transfeminismo. El show se llama Alegres y Violetas y mucha gente lo lee como Alegres y Violetas. La parte musical en el show es más seria, como que te hace como reflexionar y tal. Y la parte de Ofelia te hace reflexionar con risas. El show Alegres y Violetas es un diálogo entre la música René y mi stand-up que lo pegamos con cinta. Nos gusta cada una desde nuestra arte, contar ese tipo de vivencias. Se vende como stand-up, no es stand-up. No podía ser stand-up puro porque tocaba hablar de cosas que tienen que ver con la diversidad. Pues sí, las historias LGBT, las historias de las morras, de les morres, de las disidencias, ¿no? Pero al final lo que nos une en este show de Alegres y Violetas es... El mensaje, ¿sabes? Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, Historias Disidentes. Estamos en el Cine Tonalá. Es un centro cultural alternativo en el centro de la Ciudad de México. Y en este escenario están dos voces muy reconocidas en nuestro país. Están Ofelia Pastrana, una mujer trans mejor conocida también como La Explicatriz. Y también está René Gust, cantautora de género fluido. Y sí, género fluido en cuanto a música, en cuanto a vivencia, etc. Ambas se conocieron ya hace algunos años, pero nunca habían estado tan cerca entre ellas delante de un público. Este show, llamado Alegres y Violetas, es una rara oportunidad de verlas haciendo arte al mismo tiempo. A Ofelia y René se le unen otras comediantes en el escenario. Y durante dos horas, todas se dedican a contar una misma historia. Es una historia de vida que comparten con su público. Es la historia colectiva de qué se siente ser queer. Y de qué se siente ser mujer. En un país y en un mundo tan machista. Este es el segundo capítulo de esta mini temporada dedicada a las voces queer. A las voces diversas. Y en esta ocasión, vamos a explorar qué significa dar voz. Como escuchamos en el episodio anterior con Morgana Love, la voz es invisible. Pero irónicamente, dar voz significa hacer algo más visible. No basta con mirar a alguien para entenderle. También hay que escucharle. Así que por eso, les invito a escuchar las historias de estas dos voces. Que se unieron para amplificar la de toda una comunidad. Este episodio se llama Las voces de Ofelia y René. Me llamo Ofelia Pastrana. Mi nombre es René Ghost. Soy la explicatriz. Soy cantautora, queer, feminista. Soy originaria de la frontera entre Nogales Sonora y Nogales, Arizona. Y... Yo desde que estaba muy chiqui, era... Siempre fui, ¿no? Porque sigo siendo muy vocal con las cosas que no me parecían justas. Y de hecho, para ser muy, muy franca, siempre fui como muy dramática también en... En mi manera de expresarme, ¿no? Hay una nota por ahí muy famosa que dejé cuando era niña. No sabía ni escribir. Tenía cuatro o cinco años. Y decía, me voy porque no me quieren. Y me acuerdo que era una cosa así como que me hicieron lavar los platos, ¿sabes? O sea, como que yo decía, esto no es justo, ¿no? Según yo. De las violencias machistas que percibí desde que era muy chica, eran justo eso. La diferencia entre las labores domésticas, entre mis hermanos y yo, tengo dos hermanos menores que yo. Las, entre comillas, malas palabras no estaban permitidas para mí ni en la adolescencia cuando ya fueron permitidas para ellos. El tema de la inseguridad en las calles fue muy obvio también. Justo, no te puedes meter tarde de la fiesta. Cuando mis hermanos sí se podían meter tarde de la fiesta. Como que me educaron de que las mujeres no hacen esto. O las mujeres tienen que hacer esto, ¿no? Y a mí esa frase siempre me causó una disonancia cognitiva muy fuerte. O sea, me prendía rápido el mechón, digamos. O sea, yo crecí en un nogal es muy particular, muy cerrado. Como muy católico, quizá un poco, sí, más fresa del promedio. Estudiando en Estados Unidos. Desde la secundaria, a mí no me gustaba, por ejemplo, las faldas y los tacones. Nunca me gustaron. Nunca, 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 nunca. Y yo era vocal al respecto, como no me gusta esta falda, no me gusta este vestido. Hasta tuve pleitos. Me acuerdo que una vez le dije, mamá, si te gusta tanto, cúmpratela tú. Y ya te cuento cómo me fue, ¿verdad? Porque tenía como 15 años. Recuerdo siempre tener este rechazo hacia la expresión de género. Bueno, pues, estereotípicamente femenina, ¿no? Tú sabes que en el norte eso es muy marcado, ¿no? O sea, es súper binario, así como súper macho, súper, como femenina. Mi abuelo, cuando estaba en vida, cuando era joven, compró como un terreno muy grande y lo dividió en seis. Y dijo, uno de estos para cada uno de mis hijos. Todas las casas de mis tías y tíos están ahí cerca, en un mismo, pues, en una misma cuadra. Desde la primaria hasta la prepa, pues, me acuerdo que se juntaban mis tíos, mis tres tíos, a pistear afuera de la casa y ponían así a todo lo que daba, pero de esas que se están reventando las bocinas. Tíos. Hermano Cayo Lale. Chalino Sánchez. Los Tigres del Norte. Los Cayetes de Linares. Los Invasores de Nuevo León. Fiestas con bandas sinaloense. De repente los tacatacas, nosotros les llamamos tacatacas, estos son los que llaman conjuntos norteños. Es alguien con la tarola, alguien con el tololoche, ajá. El acordeón, el bajo quinto, o el bajo sexto. La verdad, muy molesto, tengo que ser sincera, porque no dormíamos. O sea, era hasta las cinco de la mañana, seis de la mañana, toda la noche. Y era fuera de la casa, como te digo, como estaban ahí las casas de mis tíos ahí pegaditas. El gran secreto de Ophelia es que yo soy una persona muy tímida. No lo parezco, pero me crié como una persona tímida, introvertida. Yo comencé mi transición cuando no había el internet para guiar. Yo literal, mis primeras guías de hormonas fueron en libros que me hicieron llegar. Entonces nunca tuve estos. De pequeña me ponía los tacones. Todas esas historias que escuchamos que son comunes. Yo nunca tuve momentos de investigar. Que una falda. Seguramente el teléfono que viene. Que salen, vienen, vienen grandes anuncios. O sea, de hecho, esto medio me confirma un poco que seguramente el teléfono que viene va a estar sumamente cool. Porque en el privilegio, si es hetero, yo creo que nunca me fijé en qué era mi voz. Parecido de la nada. Es un dominio, una base de datos, un servicio web y resulta que. O sea, era una voz normal. Me explico eso. O una voz no cuestionada. Ah, pues y entonces tiene más visitas que el universal en la mañana. Nunca, nunca me causó en lo más mínimo tema. Hoy vengo a hablarles a ustedes de una cosa que se llama la obsolescencia programada o el síndrome del impostor. Como si se tratara de. Yo vengo, yo vengo de la web, de una formación y crianza en la web y me hice para contenidos digitales. Mucha gente me ha escrito que son las bacterias podrían ser básicamente la cosa más pequeña. Estará escuchar la misericordia. Mi trabajo es verme, me grabo y me edito todo el día. Entonces escucho mi voz en millones de modos, caminos y espacios. Es un poco el para qué sirve la comida. No alimenten al trono. Mi vida antes no se compartía. O sea, yo de verdad que antes a propósito trataba de decir lo mínimo posible acerca de mí y lo que dijera era controlado. Y de hecho, por eso irónicamente abrí redes, porque es un nadie va a decir por mí lo que yo tengo que decir. Pasé por una cirugía de voz que básicamente es un adelgazamiento de las cuerdas vocales hechas por un güey que tiene unas tijeritas milimétricas para hacer un corte en una zona que cabe en mi dedo. Y opté por operarme la voz. Me operé antes de que esto se hiciera en nuestros países latinoamericanos. La verdad es que no tenía tanto problema, sino hasta que me lo volvieron problema. Me apareció una oportunidad muy buena para estar en y entertainment y entonces fui a un piloto, pero pasé por todo este proceso. Además, está muy temprano mi transición. Nunca la había me ha maquillado, nunca la había me había vestido como para grabar, no? Como que para mí fue un momento. Es más, me pusieron extensiones en Karim en lo que sí, porque toda esta euforia así desmedida que nunca, nunca, nunca había vivido. Para mí fue muy nuevo todo y estoy pasando por esta euforia desmedida y llega el director me dice adelante, caballero, adelante, caballero, adelante, caballero, adelante, caballero, adelante, caballero. Y yo me rompí mucho, me dolió mucho, 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 mucho y decidí ese día porque tenía el dinero justo parte del piloto, porque tenía el dinero de OK, te vas a operar la voz. Tienes grandes anuncios, o sea, esto me dio más datos de Corea y la cirugía me hice con un doctor que ayuda a gente que quiere entrar al Kpop y que quiere extender su rango vocal para que lo puedas subir más. Y el tema es que sus resultados son exitosísimos. En mi caso, al salir de la cirugía te obligan a no hablar, pero te obligan es te inyectan botox en la garganta para que así quisieras hablar. No puedes hablar, no, tus músculos están así contraídos, no? Y entonces tienes unos 30 días según de no abrir la boquita. Cuando llegué a México, mis documentos no coincidían con mi apariencia, mi imagen, nada, no? Entonces en el aeropuerto me llevaron a hablar con un cuartito, con un interrogatorio, con policías federales. Quienes se pusieron muy en shock de que no estuviera hablando. Es de por qué no hablas? No, yo sí, porque me acabo de operar. Les mostré fotos de la cirugía, les mostré más y les dije no puedo hablar. Y me amenazaron con que no, no puedes salir hasta que nos digas bien cuál es tu situación. Entonces me obligaron a hablar. Salí de eso con la garganta sangrando. Cuando hablé con mi doctor, me dice vuelve a Corea. Te hacemos una correctiva. Nunca volví. En Nogales fue muy difícil porque había dos linchas visibles. Y una de ellas terminó siendo mi novia. O sea, y todo el mundo sabía. Y todo el mundo sabía, pues, o sea, como que te veían con ella y decían lenchona. Y pero con mucho estigma. O sea, yo te digo, yo crecí en una sociedad, un núcleo cerrado muy católico. Me empecé a identificar como una persona sáfica, aunque en ese momento no teníamos el uso de la palabra sáfica, verdad, tan así. Y fue muy difícil para mí cuando salí del clóset. Por eso yo decidí irme lo más lejos que pude, digamos, ¿no? En el sentido de crear mi propia identidad lejos de ese círculo social tan conservador. Crecer en la frontera es algo que ha definido mucho mi identidad. La verdad es que sí tengo algunos valores que considero que son más mexicanos y otros que son más estadounidenses. Sí pareciera que mi vida ha sido a lo largo de muchos binarios. Y a la vez creo que caminar en esa línea por en medio de tantos me ha convertido en alguien que, pues, que es justo, que fluye mucho y con mucha facilidad. La primera persona no binaria que conocí fue como en el 2015. Y tengo una historia muy curiosa y hasta un poquito penosa, la verdad, de cómo fue. Porque estábamos en un bar tomando una cerveza con unas compas. Y entonces, este, justo un e-compa me dice, refiriéndose a una persona que estaba a su lado, me dice, they, no sé, por decirte que me iban a decir que son de California, ¿no? They are from California, me dice. Y entonces yo le dije, porque they es plural, ¿no? Entonces yo le digo, who, le digo, ¿quién? Y me dice, them. Y apunta a una persona y yo así. Sí, pero, ¿y quién más? Entonces ya como que en un punto, obviamente, mi compa se dio cuenta que yo no estaba entendiendo. Y me dijo, they, them are their pronouns. O sea, sus pronombres son a-y, por ejemplo, ¿no? Me explotó la cabeza así y literal le dije, no entiendo. O sea, como que nunca había escuchado hablar de eso. Sentí que se me abrió un mundo así muy cañón y como que empecé a explorar dentro de mí, ¿no? Y a veces uso gorra o sombrero vaquero, todas estas cosas. Mucha gente me saluda de señor, por ejemplo, cosa que a mí me parece muy extraña. Varias veces a mí se me ha cuestionado como, pero si te identificas como genderqueer o como persona no binaria. Entonces, ¿por qué hablas con pronombres femeninos? ¿Eres o no eres mujer? Todo este tipo de preguntas que siento que no son de un molde de galleta. Meterlo y cortarlo y ya tener la respuesta, ¿no? Para mí, ahorita ya es algo que la verdad, o sea, ni me va ni me viene lo que piensen, lo que digan, cómo me miren. Hasta me da risa. Se ofenden por todo. Ahora es el tema este con los pronombres. Es de, mira, o me respetas mis pronombres y yo me encargo que los tuyos sean. Fue, era. ¡Tiene modo! ¡Tiene modo! ¡Tiene modo! Quiero dedicarla a todos los dedos que están aquí esta noche. La gente no puede no saber a qué género te inscribes, no pueden. Cuando no les das pistas, como por ejemplo tu voz, entran en más desespero. O sea, no pueden dejarla o no, como que no puede ver a alguien y decir no, pero nunca supe con qué género científico. No es hombre. Es hombre, es hombre, es hombre, es hombre, es hombre, es hombre, es hombre. ¿Le abro la puerta o me abre la puerta o me abre la puerta? O sea, les pesa. Es hombre, es hombre, es hombre, es hombre, es hombre, es mujer. Y tú sabes, ya, 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 ya le abro la puerta o le puedo tratar diferente. Sabes, es como de, le puedo sexualizar o no, no sé, sabes tantas cosas. Y es como de, oye, cálmate, no tienes. Puedes ser una persona género, interrogante toda la vida. Y no vas a saber y no pasa nada. Estoy honestamente molesta con cómo la música y el ámbito de la música y de la teoría musical es binario. Y hasta discriminatorio, ¿no? El otro día alguien me decía que en notación musical, por ejemplo, en violín, hay notas fuertes y notas débiles. Adivina cuál es el de mujeres. Ni hablar de cómo existe entre morras la carrera por ser soprano, ¿no? Y entonces entrar en un espacio como de superioridad por golpear notas más altas. El rango vocal general de una soprano femenina adulta es C4, C6, resaltado, con notas inalcanzables, con un agudo medio marcado en rojo, D5, C6. Me salta mucho que existe este concepto de la voz de mujer. Estamos listos, vamos. El tema es que si existen a las asistentes digitales que se llaman como morras, no? Y traen voces estereotípicamente femeninas. 384 mil 400 kilómetros. Y una persona, un ingeniero me decía, ah, claro, es que los hombres no están acostumbrados a darle órdenes a otros hombres. Y si fue que fue el sexismo con eso, pero sí. Entonces existe un un canon no de dónde está la voz masculina, dónde está la voz femenina? Aprecio de mi cirugía, que me ha puesto en un raro lugar con una rara relación con mi voz. Me liberó de la disfora y yo creo que eso es todo lo que yo quería. Es una voz medianamente única. Yo creo que es porque me siento como un accidente tipo Fantastic Four, no fui y volví entrando al planeta. Tuve un accidente y ahora soy este corte de mutante. Así me siento con mi voz hoy. En mi cabeza yo aterricé mi cariño hacia mi voz, como esta voz nueva mutante queer. O sea, me gozo tanto, tanto, tanto a las voces queer. En los espacios de la gente no binaria o de los hombres trans o de la gente que ha sido testosteronizada. Hay un timbre de voz que es hermoso y es como es como que de esos que escuchas y dices esta persona es trana. De nuevo es es una propuesta de voz única. Es como un acento también. Es como de repente decir me gusta el acento norteño, sabes? Me gusta el acento trans. Es como que hay algo ahí bello y hermoso de todo eso. A mí me encanta mi nombre. Yo lo elegí, pero parecería que los de Starbucks no. Cada que voy, pues me dan uno nuevo, no? A nombre de quién su pedido? No, a nombre de Ofelia. Sí, ok, Olivia. Güey, Ofelia, no con off de ofrezco unas disculpas por no llamarme como quieres que me llame, culera. Yo de hecho así me asigna el nombre Mauricio Francisco por el nombre. La verdad es que es un nombre muy raro para una mujer. Yo opté por hacer ensayos práctica y entrenamiento en teatro. Impro. Tú no sabes qué hacer en el escenario y todo lo improvisas. Una estando pera establecida, la Kiki me dice quieres tener tablas? Vea los open mics estando. Y si le ponen las ganitas, igual y en ese proceso conocerás estando, pero estando peras establecidas que te van a dejar abrir para sus shows. Entonces, si en un mes o dos de tratar de subirte a shows de otros estando, pero no te formas, tenemos problemas. Eso me llevó a ensayar mucho estando. Yo tuve unos buenos tres meses de hacer estando muy, muy, muy dedicada. Fue hermoso de practicar y me lo quedé, pero en mi corazón soy improvisador. Mauricio Francisco no es un hombre de mujer. Unas personas me siento en la me dice Oferia, cuando haces tu show? Y yo así de no tengo, no te anoto. Tienes un mes para ensayar. Y en ese mes escribí cuanta comedia. Nunca había escrito si no es ayer. La verdad es que yo decidí cambiar de género para poder lavar los chones en la regadera sin que me juzguen. Y la comencé a subir al escenario y mi primer show también fue así como muy atropellado de millones de cosas, porque además hay mucha comedia que no era mía. Además, cuando subes al escenario, lo que necesitas es tener rapor. Te tienes que conectar con la gente, te tienes que confiar en ti porque hay chistes que se entienden cuando hay confianza. Es como no lo estoy haciendo por malicia, lo estoy haciendo por chiste a ver una buena cantidad de beneficios con ser mujer, no? Y lo vivo es lo que traigo. Es un me estoy compartiendo con alguien y sobre todo es compartir historias muy personales. Tiene verga abuelo que yo tengo es trans verga. En esencia, lo que estoy diciendo es un puedo hablar de mi cuerpo y me puedo hablar de esto. Y entonces, gracias a que les doy permiso a ustedes de que se vuelven de esto también vía yo, que me estoy volando de mí. Tenemos confianza. Me implante chichis y es como ponerse poder. No más piensen la cantidad de rubros de la pirámide, además lo que se satisfacen con las chichis. La risa existe para poder hablar de las cosas difíciles. Si hay algo del humor que también es un escudo para no enfrentar las cosas, no? Porque ya los veré ustedes chicos cuando estén en el barco que se está hundiendo y yo aquí en el bote salvavidas con los ancianos y con las mujeres. Hasta que me di cuenta que era tóxico, o sea, el volver todas las desgracias chistes. Honestamente siento. No sé si sea en respuesta a violencias que viví de en una edad muy joven en el tema justo de mi identidad sexual, pero siento que tengo ya una piel muy gruesa para violencias. Pues o sea, no es que no me afecten, sino que ya no me las tomo personal. Me fui a estudiar en la universidad en Guadalajara y entonces ya empecé yo a vivirme públicamente como novias en la calle, no ir de la mano de la calle. Una vez nos echaron un carro encima, por ejemplo, un señor que venía con sus hijos y nos gritó que no ven que vengo con los niños. Y yo en mi mente como exacto, güey, y nos trataste de atropellar. Después en Hermosillo, estuve una temporada viviendo en Hermosillo porque mi exesposa es de ahí, y también nos echaron un carro encima. Ese tipo de cosas, además de ser seguida en las calles. Cuando me fui de Nogales, empecé a extrañarlo mucho y empecé a darme cuenta que para mí era identitario eso, ¿no? O sea, ¿a qué suena tu tierra? A eso suena. Muchos años fui cocinera profesional y después transicioné al tema de la música, aunque ya había estado en mi vida toda la vida la música, como que dije, no, me quiero dedicar a esto, voy a hacer lo que tenga que hacer para dedicarme a esto. Y sé que hay gente que tiene crisis, así que tú dices, se me fue la vida en ello, ¿no? En cambiar de carrera, y es como que todo se derrumbó y tal. Para mí no fue así, o sea, fue algo como muy orgánico. Soy mi propia diosa, soy mi propia voz. Hola, yo soy René Goste. Mi nuevo álbum Resister lo produje bajo una misión de apoyar el trabajo de mujeres y personas no binarias en la música. Tuve el enorme honor de poder colaborar con grandes amigas y admiradas artistas como Autry Funk, Rebecca Lane, Zincu Cano de Ampersand, Bruja de Texcoco, Diana Gameros. Ahorré dinero, grabé mi primer EP que se llama Septiembre. El primer sencillo de Septiembre es la Combia Feminazi. Y cuando yo lanzo la Combia Feminazi tiene una respuesta sorprendentemente buena. Fíjate que la palabra feminazi la escuchaba yo por primera vez, digamos, justo en boca de mi ex que estudiaba ciencias sociales. Había un grupo de investigadoras en su colegio que otros investigadores, hombres, se referían a ellas como feminazis. Me causó mucho shock. Yo decía, ¿cómo es posible que esas dos palabras se puedan combinar? O sea, ¿cómo qué tiene que ver el feminismo con el nazismo? De entrada, sí. La Combia Feminazi la escribí por un incidente de troleo en YouTube. Vi un comentario machista y como siempre no me supe quedar callada, entonces empecé a comentar en ese comentario y en un punto me puso feminazi. Ya está. O sea, se acabó la discusión. Me puso feminazi y me fui. Me enojé tanto que me fui. Dije, no, no se puede razonar. Me voy, me voy. Y para mí la música es algo como de sanación personal y como de resolución y como de trabajar mis sentimientos a través de ese lenguaje. Y escribí la Combia Feminazi. Un lugar en la cocina, una acera sin propina, come malocita y fina, te dejo por la vecina y más que uno sea machita, pero oígame, es lo que se mandan solas, no es que eso, pues. Mirar a la familia y a mí nadie me hace güey y no tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Un cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabeza, Si yo tuviera que explicar un corrido a alguien que nunca ha escuchado el género, de entrada lo definiría como una historia contada a través de una canción, una historia de alguien o de algún evento importante. Se ha ido mucho el género hacia lo narco, hacia el narco corrido. Casi siempre hablamos ya de un cargamento que se va a cruzar a los Estados Unidos o de un encuentro, pues, a balazos entre dos grupos armados. También hay algunos que son de crímenes que se le llamarían crímenes pasionales, que en realidad son feminicidios. Por eso me interesan tanto estos géneros, retomarlos y reivindicarlos, porque son géneros que a nosotres, como personas queer y como personas LGBT y como personas trans, somos el objetivo de estos crímenes de odio también. Voy a contar la historia de una mujer que fue justiciera. Aquí les va el corrido de su compita Silvia Rivera, que en las calles de Manhattan se la rifaba bien fiel. Me invitaron a hacer un show de comedia que no salió de paso, donde me pidieron hacer una persona trans que no era. Yo no soy actriz profesional, yo vengo de la impro, pero me dijeron actúa y es una oportunidad, entonces vamos a ver qué pasa. En vestuario me están vistiendo y me ponen ropa que es como que no encaja y alguien dice no, pone un saco que así que le quede pequeño. Es que ustedes los travestis se visten mal. Yo me preguntaron que si me dejaba crecer la barba unos días antes de la grabación, querían que paqueteara, que se notara que estoy paqueteando y resulta que el papel que me pidieron era el papel de una mujer trans, que era evidentemente trans. La escena era este vato está en una cita con una persona trans y no sabe que es trans, pero todo el entorno se encarga de decirle es súper trans, tan trans que mira cómo la discriminan, mira cómo se viste, mira cómo habla, mira cómo dice cosas que mientras más me enteraba, más me dolían. Tan trans que mira cómo la discriminan, mira cómo se viste, mira cómo habla, mira cómo la discriminan. O sea, la duda como actriz fue compleja. ¿Por qué no puedes hacer un papel? Ophelia no eres tú, es un papel. Pero me dolía mucho porque me despertaba heridas profundas de mis historias de vida. Y además era barata la burla. Pues si hay millones de modos de los cuales uno se puede burlar de ser una, pero esta en particular es por una visión, sí, sé, pero muy, muy pesada. Y entonces el punto es que me dolió mucho y no tomé la oportunidad. O sea, la comedia no es excusa para ningún acto de violencia. Los chistes misóginos siguen siendo actos de misoginia. Los chistes violentos siguen siendo actos violentos, no más que están dentro de un chiste. O sea, le piden a un segmento de la gente que se ría de esa violencia, lo cual lo puede hacer peor. No quiero que me juzguen por misógino. O sea, sí lo soy, pero no me juzguen. Porque me da mucho miedo que me juzguen las feminazis, güey. Ya saben, esta extraña especie de mujer que parece que viven como en un cólico menstrual eterno, güey. No conocen emociones intermedio. Si tuviera que explicarlo con programas de televisión, diría que pasan del candy candy al cuando los animales atacan. Así, cabrón. La verdad es que la comedia Boomer es Oh, mira cuánto odio a mi esposa y qué tan fea es mi suegra y cuánto sufro por la abuela. Y es un poco que tiene un problema con las morras, ¿no? Es como qué pedo, güey. Y además no hablan de su relación con las mujeres. Hablan de las mujeres son así, hablan por las mujeres. Tú puedes decir cosas como Yo personalmente pienso que las mujeres están idiotas y proceder a hacer un chiste misógino que nos deja quedar, nos deja súper en claro que tú como vato estás pendejo por pensar en eso, pero a ti no te pertenece. Es decir, las mujeres están idiotas. Es yo pienso que me explico. Yo todo lo que pido es que clamen responsabilidad sobre sus palabras y sus pensares, no? Este dicho que comedia es tragedia más tiempo. El problema es que tragedia tiene un componente privilegio, lo que para una persona muy privilegiada no es nada. Para una persona poco privilegiada es tragedia y por consecuencia la gente privilegiada tiene una comedia diferente que la gente no privilegiada. Como la comedia es tan buena para poder sobrepasar las dificultades, entonces te vuelves muy experto en hacer comedia para enfrentar las dificultades. Y es que nadie sabe el terror de salir de casa siendo mujer y siendo mujer trans peor, no? Porque antes que nada, como cualquier mujer, tienes miedo que te acosen, también tienes miedo que algún intolerante te agreda, tienes miedo que se te huele la peluca, se te despegue la pestaña, se te sabe el truco de la tanga y tú con la paloma al viento. Eres una persona trans, pues la vida no es un camino de rosas. En España te tienen que diagnosticar, porque por lo visto esto es como un costipado, pero fuerte. En mi caso tiene mucho sentido porque es un trancazo, pero bueno, no pasa nada. El stand up, como es un negocio, le digo que gracias al stand up tú puedes capitalizar en tus tragedias. Yo creo que esto es parte de nuestro orden evolutivo y social, como que hemos desarrollado una industria alrededor de esto, porque tenemos que lidiar con tragedias y tenemos que hablar de esas tragedias. Me gusta mucho los espacios de la comedia justo por eso, porque es meter la pastilla dentro del pan y dársela al perro. No, tú metes un mensaje bien complejo dentro de un chiste y se lo das a la banda y entonces lo procesan diferente, que si fuera el mensaje directo. Creo que nuestras historias merecen ser representadas mejor en el cine, en la literatura, en muchas expresiones artísticas. se nos pinta como un gran sufrimiento, la verdad yo lo he pasado bastante bien. En general, ¿no? También hay linchidrama, no lo vamos a negar, pero esta canción no se trata de eso. Esto se llama Un beso en la Alameda. El tema del que cada quien cuenta sus historias no solo aplica en comedia, en música, en cine. El otro día justo René decía en una entrevista, qué locura como crecimos cambiando pronombres en todas las canciones, porque nadie escribe canciones de amor para nuestros espacios queer. Y como gente de la diversidad, normalizamos eso, no es de si yo cambio los pronombres. Pero la gente, si se tero, ama a toda la normada, no lo hace. Siento que en el arte en general, y en específico en la música, hay un poder muy grande, y es el de normalizar ciertas cosas, y pintar realidades. Justo la canción Mátalas que canta Alejandro Fernández, es una canción que yo he visto a mujeres cantar. Y eso a mí me alarma tanto, porque me doy cuenta de lo fácil que es normalizar mensajes así, ¿no? Lo digo porque hay gente en mi familia que les gusta mucho esa canción, y yo cuando ponen esa canción en la fiesta, de verdad no puedo y me voy. O sea, es como mi mecanismo de defensa, ¿no? De esa manera busco hacer un balance, aunque a otra escala, porque no tengo la disquera de Alejandro Fernández, pero proveer de, pues quizá de herramientas, no sé si llamarlas armas, espacios seguros, mensajes alternos. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza, será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan, será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra. Siento que a la gente no le gusta estar incomodada. Digo, es normal que a la gente no le gusta estar incomodada, pero como que no, no hay un cuestionamiento colectivo, diario, ¿no? Y creo que a veces algo te tiene que tocar. Lo he visto, por ejemplo, cuando canto la canción de Querida Muerte, no nos maten, he visto a hombres ponerse profundamente incómodos, hombres cis, que se me han acercado y me han dicho nunca había sentido que podía entender cómo se siente una mujer en la calle. Es tratar de decir la verdad de una manera que tenga impacto, ¿no? Ay, querida muerte, no, no venga sol, no, no venga sol, que querida muerte, no, no venga sol, no venga, La primera vez que vi sobre René fue conociendo a otra persona espectacular, una ex pareja o una persona ex vincular. Un día casual me dice tienes que escuchar esta canción y literal en el coche y hasta recuerdo en qué intersección me puso la cumbia femenina así y me causó un desorden en mi cabeza escuchar que alguien cantará así y de estos temas. Yo no sabía quién era Ofelia hasta que ella me etiquetó en Twitter. Entonces Ofelia entra a Twitter y comparte. ¿Ya escucharon esta joya de arroba René Ghost? ¿Y o quién es esta de la palomita azul? Viste porque y ya me metí, vi que tenía 400 mil seguidores y ya decía pues que física, que transgénera, que lo que tú quieras, que la explicatriz. Entonces entré a ver quién era muy por encimita y estuvimos intercambiando un par de tweets y unas dos semanas o tres después de eso apareció una oportunidad en Nueva York. Entonces tengo que conocer a esta persona. Después de eso me dice oye voy a estar en Nueva York en un par de semanas por si tienes algún concierto me encantaría ir a apoyarte y en parte era por escuchar la cumbia femenina en vivo que se presentaba ese día. Su concierto fue espectacular, me causó un desorden loquísimo de mi cabeza, de los activismos, porque la cumbia femenina si yo había aprendido era de estas que se usaba en marchas. Yo había visto batucadas cantarla y gente escribir sus letras así en pancartas y atar sus letras y su poesía a todo este sufrir que se aparece dentro de los feminismos. Entonces estaban gozando más el aspecto con bienchón bailarín y si fue un poco de qué locura que están haciendo una parranda de de un tema como los activismos feministas. O sea, lo que me está diciendo hoy es que el bolillo de René es así de bueno para que adentro pueda poner la pastilla. Y la invité y nos conocimos en persona. Y pues ya sabrás, o sea, yo también soy medio fiestera, fiestera y media y terminamos platicando hasta las altas horas. Y bueno, en fin, o sea, ahí conectamos realmente en persona. Como sea, René y yo volvimos a hablar meses después, no como que nos conocimos y nos quedamos ahí con el pendiente. Tiempo después, René me volvió a buscar, abrió la puerta y nos dimos un conocido espectacular. Yo hace mucho tiempo no estoy estando, entonces me sentó René a decirme qué hacemos. Y Ofelia llevaba rato queriendo regresar a los escenarios desde COVID, o sea, desde antes de COVID que no realmente volvía a ella a los escenarios y entonces se me ocurrió, así se me prendió el foco y le dije, oye, y si nos vamos las dos? Y Ofelia, ¿qué? Así como en shock. Sí, René me ha obligado a retarme. Justo yo no me hubiera subido al escenario en Alegres y Violeta si no fuera que René me dice hagamos show. Tuvimos este momento de lo sacamos, solo hablamos de lo que sea de alta energía y más como no, es que esto también hay que contarlo. Entonces en eso fue un aceptemos, aceptemos que hay cosas tristes y de las cuales hay que hablar. Y entonces la pregunta es cómo lo estructuramos. Se prendió y nos pusimos las pilas y armamos, armamos esta gira tan bonita. El show Alegres y Violetas es un diálogo entre la música René y mi stand up que lo pegamos con cinta, porque mi stand up uno no sé si hace muchos años y ya me había retirado y dos. René tiene música muy dolorosa. Tocaba explicar durante el show de qué va el show, pero también porque nosotras mismas estamos sentando a cabeza de qué va el show durante el show. Me encanta esa conversación que estamos teniendo en el escenario con este show, porque creo que se complementa muy bien y creo que mandamos el mismo mensaje con diferentes idiomas. Entonces es como un explotar en risa y luego introspectiva meditación y luego otra vez la risa. O sea, como que siento que ayuda mucho a tener un flow balanceado en el show. No hay espacio seguro si no podemos hablar de las cosas que también nos achacan. Ya llegué a la conclusión que el único modo de reclamar espacios es crearlos, no es hacer nuestra propia gesta con Juegos de Azar y Mujerzuelas y crear una esquinita nuestra donde las cosas funcionen para nosotras. De las cosas que más nos han dicho es, nos sentimos en un espacio seguro, justo estamos la bandita queer, estamos como justo feministas transincluyentes. Son cosas que yo no tuve cuando estaba creciendo. Se siente muy bien poder ser parte de este como soundtrack. Yo siempre digo que es un soundtrack de estos tiempos, y estamos varias compas creándolo, ¿sabes? Yo venía de una situación donde no me entendía yo como una persona amorosa, porque yo genuinamente estaba conociendo lo que era poder tener mi propia agencia en relación. Ofelia ha tenido mucho impacto en mi vida, o sea, me ha enseñado cosas de mí porque veo la evolución de la relación, ¿no? y cómo nos comunicábamos, etcétera. Encontré un remanso de paz, ¿sabes? Encontré un lugar donde sentar la cabecita. Me sorprende su capacidad de ser responsable con ella, con sus sentimientos, y de ser amorosa. O sea, René en cómo cocina, ¿no? En cómo se presenta, en cómo planea sus shows, y en cómo escribe, todo esto le sale, pero porque es una persona muy lograda desde su capacidad artística. Me ha marcado su manera de razonar, es algo que siempre admiré, o sea, su manera de hilar temas y resolver cosas, ¿no? Para mí Ofelia es, yo creo que es la persona más amorosa que he conocido. Para mí el show no acaba cuando se acaba el show, el show acaba cuando nos despedimos de la última persona, después del último abrazo. El momento de los abrazos al final me parece, pero titánicamente más importante que el momento de lo que sucede en el escenario. Amar a una mujer ser tormenta al mar, naufragar en sus labios, desaparecer, por olvidar su piel, extraviarse en la cama, perder coordenadas, besarle las manos al tiempo, robarle un suspiro al sol, boca a boca en comunión con esa mujer. René Gust y Ophelia Pastrana. Puedes escuchar toda la discografía de René en tu plataforma de streaming de confianza. Y a Ophelia, bueno, Ophelia está en todas partes en internet. Puedes seguirla en cualquiera de sus redes sociales. En lo personal amo su YouTube, amo Roja y Mini Roja, que es un espacio en donde ella platica sobre tecnología, cultura, redes sociales, en fin, sobre cualquier cosa. La grabación y producción de este episodio estuvieron a cargo de Dante Ureta. La editora de historia y guionista es Elisa Ayala. La producción general y el diseño sonoro son míos, Eric Yañez. Este episodio contiene música de René Gust, usada con su permiso, y fragmentos del stand-up de Ophelia en Comedy Central. También escucharon por ahí fragmentos de otras comediantes como Elisa Sonrisas, Elsa Ruiz y Hannah Gatsby. Todas súper recomendadas. En serio, tienen que buscarlas. Usamos música adicional obtenida en AudioSocket. No olvides seguirnos en arrobaqueerpodcast en Twitter e Instagram y también en arrobaestonoesradio, donde podrás escuchar más podcasts de no ficción y documentales sonoros. También antes de que te vayas, por favor regálanos un rating en Apple Podcast o en Spotify. Ve a la descripción del show y buscan dónde poner estrellitas. Y ponnos algunas estrellitas. Necesitamos más estrellitas en este show. Así le estás diciendo al algoritmo que sí estamos chides y así nos recomendará a otras personas. Nos escuchamos en 15 días.